¿Qué pensaban? Que toda la vida Shakira se iba a quedar calladita y iba a aguantar palo, 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 palo. No, ella dijo, no, yo tengo que decirle algo al fisco de España. Y es que faltan poquísimas horas para el próximo lunes cuando ella se tenga que presentar en la fiscalía y Shakira se encuentre cara a cara con esos fiscales que la acusan de estafar al fisco español por 14.5 millones de dólares, chicos, ahí nada más. Y parece que Shakira está dispuesta a defenderse y con todo. Según reporteros de la prensa española, Shakira demandará a la fiscalía por invasión a la privacidad y su abogado considera que el derecho a la intimidad del artista se vio vulnerado. ¿Saben cómo? Pues, ¿saben cómo? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, qué linda. Claro que se los cuento. Sí, yo sé, yo sé, yo sé cómo. Ah, ok, ok. Ellos aseguran que comprobar que el artista no cumplió con los pagos de impuestos de la fiscalía y logró reunir a más de 100 testigos y una fuente ligada a la producción musical de Shakira nos dijo que llegaron a llamar hasta los padres de los compañeritos de la escuela de Milán y de Sasha, lo cual eso puso a Shakira muy enojada, porque imagínate, primero la pena. Falta de respeto. Exacto. Exacto. Están metiéndote ya en la intimidad para saber dónde están los niños, a qué hora, dónde voy yo, que si la peluquería a la que voy, todo para demostrar que sí vivía en Barcelona. La verdad que el fisco se pasó de la raya y espero que ella gane esa demanda, a ver qué pasa. Y bueno, yo le voy a contar que anoche la prensa puso muy nervioso a Lorenzo Méndez. Ay, 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 ay. Lo pusieron a hablar de su ex. Es que, bueno, cada vez que le preguntan por Chiqui Rivera, tú dices, ay, ya chole, pobre hombre, sí estuvo casado con ella, pero pues hace cuánto no la ve. ¿No? Y entonces imagínate, estaba en una alfombra en México de una revista grupera y uno de ellos fue Lorenzo y justamente pues la prensa le cayó encima y le pidió la opinión ahora de que qué pensaba de que Chiquis y sus hermanos estén demandando al abuelo Don Pedro Rivera. ¿Y quién cree que dijo? ¿Qué creen que dijo? Pues que aquí se puso nervioso y dijo lo siguiente. ¿Qué opinas al respecto ahora de que Chiquis está demandando a su propia familia, a su abuelo? Otra demanda entre Janice y Dios. No, pues ya los conocí. Me perdí en el número 100 ahí. ¿Pero tú los conoces, evidentemente? No, 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 que les vaya bien, que les vaya bien. Janice está demandando al abuelo, imagínate. A Don Pedro. A Don Pedro. ¿Qué percepción tiene de Don Pedro? No, lo acabo de ver, es un tipazo, la verdad. Y Doña Rosa le mando un fuerte saludo. Muy discreto. ¿Qué más va a decir? Bueno, sí es mejor. A veces es importante calladito cuando no tienes... Además que ya él no es parte de la familia, que no le concierne. Exacto, ¿por qué preguntarle a él? Ya, Chiquis, está comprometido para casarse. Ya, ya, él pasó su página. ¿Te imaginas que diga, no estoy de acuerdo? ¡Uh! Se arma la bomba. Está bien que le pregunten ya a lo mejor y le sacan alguna información, pero pues ya, él se vio muy inteligente. Diana, tú eres, porque lo voy a decir en presente, gran amiga y adorabas a Jenny Rivera. Mira, ¿tú piensas que ella estará contenta con esta situación que está pasando? No, no, no. Yo creo que una de las cosas que yo conocí de mi querida Jenny fue precisamente que era muy conciliadora, era muy familiar, adoraba obviamente a su padre y a su madre. Entonces, bueno, yo creo que es una situación bien incómoda y bien difícil lo que están viviendo. Obviamente ellos son los que saben lo que están pasando, sin embargo, creo que Jenny no hubiera permitido algo así. Por eso te lo preguntaba, porque sé que la conoces muy bien y si es una situación, lo hemos dicho aquí, muy delicada, de familia, pero sabemos que se va a resolver de la mejor manera. ¿Adivinen quién ve la mesa caliente? A ver, ¿quién? 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 ¡Ninel Conde! ¡No, Dios! ¡No, Dios! O sea, no lo sé, yo lo sé, Ninelita, porque resulta que ayer surgieron los rumores de una presunta boda de Ninel Conde con un guapo colombiano 17 años menor que él. Bueno, de ella, que ella, perdón. El bombón asesino subió a sus redes un video, ¿qué creen? Aclarando la situación. ¿Se nos casa o no? Aquí sus declaraciones. Lo que pasa es que mis amigos me empezaron a hablar que si estoy en New York, que si no sé qué, ofendidísimos, que porque no los invité a un gran evento. No, no es Times Square, es el árbolito de Navidad de mi casa aquí en Miami. Que, por cierto, está lloviendo horrible, no se ve nada, miren esto. No se ve nada, pero les juro que allá afuera está Miami. ¿Qué tal? Pues no se casa. No se casa, Ninel Conde, pero no dijo lo del jovencito colombiano 17 años menor. No nos aclara mucho. Ana, disfruta eso. Yo te doy un 5 por ver la mesa caliente, te doy otro 5 por aclarar y te doy otro 25 por el novio colombiano. Ya, ¿cuánto le da? Yo vi que ella aclaró que estaba en Miami, no en New York. Esa fue la aclaración que me quedó, ¿no? Exacto. Que seas feliz, mi amor, te voy a dar un 5 también. La importante en la vida es ser feliz. Como una lombriz. Como una lombriz. Bueno, y yo le doy uno a la gente que quiere destacar que tiene novio 17 años menor, porque ella luce 17 años menor. Yo le doy un 5 a Ninel. Ay, ahora, ¿y qué importa que tenga 17 años? Eso es lo que digo, pero tú lo dijiste como gran cosa. Ay, ¿por qué está comiéndose el bebecito ese jovencito? Que tiene que ver, los hombres lo hacen constantemente y nadie está mencionándolo todo el día. Yo la estoy aplaudiendo porque está con mucho colágeno, colágeno, colágeno por todos lados. Ok, y el colágeno dicen que... Espera, de ver a ver, Diana, ¿qué tal? Diana, ¿cuánto le da? Yo le doy un 54 porque me parece que tiene que ser bien feliz y disfrutarlo y que se lo goce, mi reina. Ay, yo creo que era por eso. Y si quiere que hacer que se case. Así es.